Muchísimas gracias compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle por supuesto aquí en su noticiero favorito, por supuesto compartiéndole toda la información a detalle del pronóstico del tiempo para que se vaya organizando antes de salir de casita. Condiciones actuales para esta hora de la mañana ya son de 21 grados centígrados, tenemos el viento que corre de 8 kilómetros por hora con un humedal 74% y presión atmosférica es de 1013 milibares. Ahora sí vamos a ver cómo se comporta el termómetro para los diferentes puntos de la área metropolitana dependiendo de donde usted esté viéndonos. Y viviendo también por supuesto 19 grados, marcando el termómetro para Santiago y García, mientras para Guadalupe tenemos también para Juárez Cadereyta los 20 grados y para el resto de la área metropolitana con 21 grados centígrados. Le platico que para los diferentes puntos de la región norese son temperaturas agradables, conforme van pasando las horas van ascendiendo rápidamente, se restablece el termómetro para este fin de semana, incluso para el día de mañana. Si va a ver usted el partido de Tigres, pues bueno, apóyelos porque tenemos muy buenas noticias. Vemos en el cual ya tenemos 16 grados, una temperatura fresca, tanto para Doctor Arroyo, 18 en Sabinas Hidalgo, Saltillo, mientras para Monclova tenemos también los 17 grados y tenemos para Sabinas Hidalgo los 18 grados. ¿Qué nos espera para Anáhuac? Estamos marcando el termómetro con 19, en Allende en 20, vemos 22 grados, entre 22 y 23 grados oscilando en Linares, Miguel Alemán y Reynosa. Le platico que para la jornada del día de hoy tenemos condiciones de cielo soleado máximas, llegando a alcanzar los 33 grados centígrados. Para el mediodía llegamos a los 30 grados, pero vemos como la máxima se registra los 33 grados. Esta noche descendiendo el termómetro con 20 grados y el día de mañana, domingo, mínimas de 16 grados con máximas de 23 grados centígrados, condiciones de cielo completamente despejado. Observamos como ya el lunes vuelven a descender las temperaturas, vuelve a ver el descenso en temperaturas frescas dentro de la mañana. Vemos en el cual tenemos mínimas de 12 grados, máximas de 19 grados centígrados, observamos condiciones de cielo completamente despejado. Para el día martes la mínima de 19 grados es la que se registra, máximas de 24 grados, mientras el día miércoles tenemos condiciones de cielo soleado, mínimas ya de 16 grados con máximas de 25 grados centígrados. Y mismas temperaturas que predominan oscilando entre 25 y 26 grados como temperaturas máximas el día jueves. Vemos condiciones de cielo completamente despejado, pero no hay que confiarnos, recuerde que los cambios de temperaturas son los que nos pueden enviar a enfermar, válgame la redundancia, pero bueno, es importante comentarlo. La onda tropical número 55 a su paso viene del mar Caribe y ya pasando por la costa del occidente. Vemos donde está afectando y trayendo probabilidad de lluvia también, aparte de los sectores del Golfo de México, afectando todos estos sectores aledaños al sureste. Vemos también el frente frío número 19 que viene por su ingreso al noroeste, observando cómo afecta, vemos en el cual si viene a afectar a la región noreste, nosotros lo mantenemos bien enterado. Ahora sí las temperaturas para nuestros vecinos de Hermosillo, máximas de 15 grados en Mazatlán llegando a los 25 grados, mientras para Juárez tenemos temperaturas frías por este frente frío que le comentaba. Máximas, bien oye registrándose alrededor de los 19 grados centígrados, 18 temperaturas frescas. En Torreón, 24 grados, la temperatura máxima, condiciones de cielo completamente despejado, Saltillo con máximas de 28 grados centígrados. Vemos condiciones de escasa nubosidad presentes para Saltillo, Nuevo Laredo, también para Ciudad Victoria y mayor nubosidad presente en Tampico, máximas de 25 grados con Matamoros, condiciones de cielo completamente cerrado. Para la mesa, centro, estabilidad en las temperaturas, no hay probabilidad de precipitaciones, pero sí vemos temperaturas máximas de 17 grados, temperaturas máximas para México, Guadalajara. Vemos ya para Acapulco, la máxima que se llega a registrar alrededor de los 28 grados. Y en Acapulco, pues bueno, vemos en Cancún también temperaturas agradables, máximas de 26 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente nublado. Para Campeche, las máximas de 31 grados centígrados. El siguiente cambio de fase lunar le hago, bueno, le recuerdo que es este jueves 5 de diciembre aproximadamente, cuarto creciente, es la siguiente cambio de fase lunar. Hasta aquí llegó la información del pronóstico del tiempo, que tenga usted una maravillosa mañana, por supuesto.